Se llama Colesterol, como dice Un, dos, tres ¡Epa! ¡Saludos a Tadeo! ¿Cómo te dijo? ¡Saludos a Tadeo! Ya me dijo el doctor muy en serio Que los lindos estoy pasadito No más grasa, ni azúcar, ni harina Ni más colosinas que me hacen gordito No más grasa, ni azúcar, ni harina Ni más colosinas que me hacen gordito Con mi colesterol en 300 Y la pongo casi me domina Y pa' colmo de mi chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo de mi chaparrita Con amor me grita desde la cocina ¿Quiere que te coche chicharrón Si pedazo de jamón ¿Cómo refieres pollo frito a mi gorrito? No, mochabrón, chichicharrón Con pohito de jamón Que ahorita nada me hace perdido ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Yo prefiero comerlo Yo también con este moño, mi gordito No, muchas gracias, pero no Mi doctor no te ordena Con mi marca sin durón ¿Cómo dice? Es que me sube el colesterol Amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi gordita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Pues yo quita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Me sube el colesterol Me sube el colesterol No mangas a la azúcar Ni harina Ni más golosina Que me hace gordito Con mi colesterol En trescientos Y la boca así me domina Y pa' colmo Mi bien chaparrita Con amor me grita Desde la cocina Guérate que tengo chicharrón Y pedazo de jamón O sea, una pieza de pollo frito Me le brito No me sube el chicharrón Que te oíste tu jamón Pero ahorita nada de eso Que lo que te pasa al corazón Que me ha sido tu melón Ya que me pone tu moño Mi gordito No, muchas gracias, pero no Mi doctor no te ordena Con mi marca sin durón Es que me sube el colesterol Amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mamacita, me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Que yo grita, me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Muy gordita, me sube el colesterol Oiga Martín Es de su música Es que me sube el colesterol Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol 열�forceita Es que me sube el colesterol Moregita Es que me sube el colesterol Plus yo grita Me sube el colesterol Moviendo cadera El gallo prieto de mi compadre Bernardo Ya me di cuenta que es un gallo bandolero Yo te aseguro que ese gallo prieto Está metiéndose en mi gallinero Yo te aseguro que ese gallo prieto Está metiéndose en mi gallinero Si todas mis gallinas son coloradas Mi colorado es mi gallito Si todas mis gallinas son coloradas Mi colorado es mi gallito Ay compadre Bernardo, lo tienes que ver su gallo Mi pollo bravo na' ser todo y negrito Ay compadre Bernardo, lo INCHERRE su gallo Mi pollo bravo na' ser todo y negrito Vamos a salir en cinta Ay, yo sé que hay otra vez loca mi gallina Y cada vez yo miro más de plumadero Ay, yo sé que hay otra vez loca mi gallina Y cada vez yo miro más de plumadero Yo te aseguro que ese gallo frío Yo te aseguro que ese gallo frío Yo te aseguro que ese gallo frío Si todas mis gallinas son coloradas Y colorada es mi gallito Si todas mis gallinas son coloradas Y colorada es mi gallito Ay, yo sé que hay otra vez que hay otra vez Que mi pollo nuevo nace todo mi negrito Ay, compa de mayo Y antes de resucar Que mi pollo nuevo nace todo mi negrito Con un saludo para la familia que nos visita desde Tijuana, Baja California Saludos Y arriba en la sapa ¿Dónde están las mujeres? Esto chingado Fiesta 85 Aplausos, aplausos Fuertes los aplausos